El proyecto de ley, llamado Ley Omnibus, incluye en sus artículos 307 a 315 una modificación total del régimen actual de biocombustibles. Cuando digo total, quiero empezar señalando que la ley actual tiene una vigencia establecida hasta el año 2030. De manera que romper este esquema significa una afrenta directa al tema de la seguridad jurídica, con el cual las empresas realizan sus inversiones y desarrollan su actividad. ¿Y cuáles son los cambios más importantes? Lo más importante es que abre a la libre importación del biotanol para la mezcla, para lo que es el corte obligatorio. La habilitación de las petroleras para producirlo y autoabastecerse o comprarlo en mercado libre. Dos cuestiones que son fundamentales porque la importación del etanol de manera libre, algo que ni siquiera Brasil, que es el segundo productor del mundo después de Estados Unidos, que produce 30 o más millones de metros cúbicos, tiene abierta su importación porque considera que tiene hartos aranceles frente al etanol de Estados Unidos, porque el etanol de Estados Unidos es el resultado de subsidios y beneficios muy importantes a lo largo de varios años. Entonces, ¿cómo abrir nuestro mercado así, íntegramente citar condiciones de competitividad frente al producto que hacen otros países? Adicionalmente, a estas cuestiones que tienen que ver con el mercado, elimina la participación equilibrada en el abastecimiento de las distintas empresas y faculta a la autoridad a reducir la mezcla mínima del 12%. Gracias.